Señores. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, mi público lindo. Muy buenas tardes, señores, jurados, calificadores. Muy buenas tardes, maestros de la Orquesta Excelencia. En primer lugar, quiero agradecer a Telestar Televisión, Starby Producciones y a la radio famosa y a nuestra cantautora del amor, Mariflora Gómez. Yo vengo desde mi hermosa tierra de Huaricol, Qatar, más bella perla de los Andes. Soy Sebastián Rojas Dionisio y les vengo a deleitar estas dos hermosas primicias 2022, Cuerpo Soltero y Las Dudas, como guste, maestro. Saludos para mi hermosa tierra de Huaricol, Qatar, más bella perla de los Andes. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. Saludos para todos mis hermanos, que los quiero mucho. La chica de la madre Una vueltecita y otra vueltecita Al cuerpo soltero, ¿por qué tú no descansas? Si, ya no sé, si vas a una mala noche Ay, ya sé tu cuerpo, es muy mal agradecido Si, ya no sé, si vas a una mala noche Al cuerpo soltero, ¿por qué tú no descansas? Si, ya no sé, si vas a una mala noche Ay, ya sé tu cuerpo, es muy mal agradecido No, esa noche te vas a una mala noche ¿Qué será la vida que tú y yo al cuerpo soltero? ¿Qué será la vida que tú y yo al cuerpo soltero? Mi desea, mi renocho, mi renocho, mi renocho al descansar Me dijo ya tu cuerpo al cuerpo soltero ¿Qué será la vida que tú y yo al cuerpo soltero? ¿Qué será la vida que tú y yo al cuerpo soltero? Mi desea, mi renocho, mi renocho al descansar Mañana andará lamentando El tiempo perdido y él nunca va a regresar Mejor dejes de visión, mi vida Y poco de grito, un poco abandito de vida Mañana andará lamentando El tiempo perdido y él nunca va a regresar Mejor dejes de visión, mi vida Y poco a poquito, un poco abandito de vida Y ahora sí nos vamos con esta hermosa primicia Las dudas de nuestra hermosa cantautora del amor Mari Flor Go Y con mucho amor y cariño Cantamos para todos ustedes Las dudas de tu chanel, los celos que te matan Esto va a ser hecho que te hace llorar Las dudas de tu chanel, los celos que te matan Esto va a ser hecho que te hace llorar Las dudas de tu chanel, los celos que te matan Esto va a ser hecho que te hace llorar Las dudas de tu chanel, los celos que te matan Esto va a ser hecho que te hace llorar Ya no dudes, ya no dudes de mi querer, porque este es mi corazón, es solo para ti mi amor Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu consciencia que te hace llorar Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu consciencia que te hace llorar Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu consciencia que te hace llorar Si yo no dudes, ya no dudes de mi querer, este es mi corazón, es tu consciencia que te hace llorar La 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 ¡Gracias! ¡Usted a mí no me conociera, salgan borrillos! ¡Muchísimas gracias, maestro de la orquesta! ¡Qué energía positiva que nos transmiten los pequeños! Y yo quiero pedirles a ustedes, se merece un aplauso, ¿verdad? ¡Con alegría, con alegría! ¡Eso! ¡Guau, qué lindo! Corazoncito, ¿cómo está? Antes que nada, ¿cuántos añitos tienes? ¡Diez! ¡Oye! Acá tenemos un futuro Pikachu o un futuro Chato. Creo que Chato. Chato Grado, ¿no? Oye, qué forma de bailar este muchachito, caramba. Muy bien. ¿Con quién has venido? Con mi mami y con mis hermanos. ¿Dónde están los mami y los hermanos? ¡Ah, ya está la familia! ¿Es tu hermana o tu mami? Mi hermana. Allá está mi mami. ¡Ah, ya está la mami! ¡Hola, la mamita! ¡Qué linda! O sea, que se sintió orgullosa de verla a su pequeño triunfar, ¿no? ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, ¿tiene talento este chiquito, ah? ¿Bastante talento? Por supuesto. Preguntemos algo. A ver. ¿A quién sigues tú? ¿De quién te gusta más el estilo? Ajá. De Mari Flor Gómez y de Chato Grado. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¿De dónde sacas pasito? ¡Qué lindo! Por bailar me voy a caer. Felicitaciones, felicitaciones. Vamos con el puntaje, mi querida. Claro que sí. Vamos a conocer el puntaje. Vamos con nuestro jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Adelante. 78 puntos. 75 puntos. 76 puntos. Aplauso para nuestro campeón. Sebastián. Sebastián Guillermi Rojas. Muy bien, Sebastián. La nueva megaestrella de este estilo maravilloso del zapateo, Juan. ¿Quiénes te apoyan en el arte, Sebastián? Mis hermanos. Los hermanos. Ajá. ¿Allá por Tarma ya cantas en algún escenario o algo así todavía? No. Todavía. Ahora vas a ver que vas a regresar, te van a contratar toditos. Por supuesto. ¿Quién no va a querer tenerlo o no? En su fiesta transmite una emoción muy fuerte. Bien, vamos entonces, Estrellita, a conocer el puntaje. Puntaje total, 229 puntos. ¡Guau! ¡229 aplausos! ¡Oh, muy bien! Un aplauso. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Eso! Aplauso para Sebastián. Gracias, Sebastián. Se va hacia abajo. Es duro, me transmite los pequeñitos, ¿ah?